Música Partidito como siempre, ¿verdad? Sí, sí Música Bienvenidos una semana más al programa de televisión de Onda Jerez La receta de Juan Carlos Empezamos una semana, como siempre, con mucha energía, con mucha fuerza Bueno, intentar aportar lo que podamos Y esta semana la tenemos cargada de cositas de la fecha que se está aproximando Se está aproximando ya una fecha de lluvia, de frío Entonces, pues bueno, esta semana tenemos hoy, lunes Vamos a hacer una cremita de puerro Con una pesuguita de pollo cocida y una guarnición Porque a mí me encantan las cremas, me encantan las sopas Mañana vamos a hacer un conejo con arroz Que es muy típico ahora de ir a las ventas, a los restaurantes Y aquí en Jerez, en la zona, hay muchísimas ventas y restaurantes Donde ponen el conejo con arroz, hay muy buenos Después, el miércoles vamos a hacer un ajo caliente Que también, digamos, ajo de viña o ajo caliente Un plato muy típico de este tiempo Donde el mosto ya mismo está funcionando Una vez que ya empieza un poquito el frío El mosto ya mismo vamos por la carretera viendo las banderitas Y donde el ajo, digamos, que es la estrella de los mostos De estas ventas o mostos que ahora hay por la carretera El jueves tenemos una invitación, una persona, una familia invitada Que es Rocío, de la bodega Jurium Que nos va a dar una clase maestrada de sus vinos Yo creo que es una de las mejores bodegas Y donde cuidan el detalle hasta el último Digamos, lo cuidan todos a la perfección, ¿no? Y el viernes, bueno, pues haremos como también estamos ya en otoño Y ya, bueno, pues tenemos, están las castañas, están las nueces Y vamos a hacer una carne de membrillo Y a la vez de hacer la carne de membrillo Mientras que se está haciendo nosotros haremos un postre de membrillo Pero bueno, la semana viene súper cargada, súper guapa Y empezamos a trabajar A mí me gusta, las noches vamos a empezar Una cremita de puerro, patata Y con una pechuguita de pollo cocida Que le vamos a dar un toque a esa guarnición O a esa cosita un poquito diferente, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar a funcionar Y vamos a empezar con un poquito de mantequilla De buena, de calidad Pondremos un poquito No mucha Y un poquito de aceite de oliva Bien, perfecto Para que no se queme La La mantequilla Que me gusta a mí cuando llego a casa Por la Por la noche Y veo una cusara puesta en la mesa Quiere decir que Hay sopa o hay crema Me encantan los platos de cusara Y llegar por la noche Y tener una cremita de esta Que es muy facilita de hacer Y tenerla guardada Y nos puede solucionar mucho Esta cremita Porque Tiene muchísimas posibilidades Como siempre sabéis Yo siempre digo Que las cosas Siempre que hagamos algo de esto Hacer siempre para Un par de veces o tres Que esto guardadita En la nevera Con un tupper En un tupper o en el cogelador Tampoco pasa nada Simplemente en el cogelador Que hay que levantarla O Que hierva un poquito Pero que aguanta perfectamente Y este tipo de crema Así con patata y puerro Es una crema muy suave De Mucho valor Nutritivo Para por la noche Que los chavales coman algo de verdura Y bueno Y algo calentito Que es lo que pega ahora Entonces Hemos puesto aquí mantequilla Un poquito de aceite Y nos vamos a poner Un poquito de ajo ¿De acuerdo? Por la noche ahí Cuando llegamos por la noche Bueno pues Ponemos esta sopita O esta jarra Porque hoy lo vamos a servir En jarra O esa sopera ¿No? Te pones su platito Con su pequeña guarnición O aparte Y se sirve Y la verdad que queda Muy bien Muy bien Muy bien Y es una cena fantástica Pues bueno Aquí vamos a poner Crema de verdura Toda la que queráis La hay de varios colores Puede hacer Digamos De color naranja Porque le ponemos calabaza De color Por ejemplo Una crema de calabaza Con manzana Que está riquísima Una vez que ya se está empezando A dorar el ajito Y un poco la mantequilla Pues vamos a ponerle La cebollita Y el cuero Una de las cosas Importante De esta crema Es que Que no coja color Quiere decir Ninguna de las verduras Ni la mantequilla Que coja Muchas veces Es bueno Que la mantequilla Coja ese color tostado Avellanadito Que le da Un saborcito especial Pero aquí Entiendo De que en este caso La La verdura Es importante Que no coja color Ninguno Que sea Que se quede Blanquita ¿No? Que es lo que Pega Como estaba diciendo Antes También Las cremas Puede ser blanca Como esta De color naranja Puede ser verde Cuando con espárrago Con calabacín También puede ser Pero sea Un poco más De crema fría ¿No? Por ejemplo La de remolacha También está muy rica Vamos Remolacha 100% ¿No? Se lleva un poquito También caliente Puede estar rica Yo nunca lo he hecho Un caliente Pero Entiendo que La remolacha Por ejemplo A esta misma A esta misma Cremita Se le pone Digamos Una remolacha En el último momento Cocía Y Dará un colorcito Así como Burdeo Le dará un toquecito También Dulce De la remolacha También puede estar Bastante rico Vamos a poner uno más Y ya está Aquí en esta zona No somos Muchos de puerro Hay mucha gente Que no le echa puerro Pero ni el pusero A mi el puerro Una de las verduras Que a mi me gusta Por ejemplo Un puerro Cocidito Y aliñado Está riquísimo Simplemente cocido Y después Hacer una viñagreta Con unos frutos secos Con un poquitín De mostaza Está rico Se hace Una especie De ensaladita Así Con puerro Cocío Bastante rica Vamos a leer Perfecto Bueno Esto ya no lo vamos Vamos a ir quitando De aquí Medio Vamos a limpiar Un poquito la tabla Qué buenas son Estas ollas Lo difícil Es que se te agarre Aquí algo O se te pegue algo Qué buenas son Ya cuando fondemos Un poquito Sin que coja color Que ya mismo En breves momentos Vamos a coger Y vamos a echarle Unas patatitas Patatas Que son patatas cascadas Tipo Antiguo O tipo madre Que se le llaman Para que suelte un poco Digamos con el cuchillo Claro Se pega Pero vamos En este caso Tampoco Nos hace Porque esto Lo que hace Lo que hace Es soltar Toda la frícula Y después Lo que hace Es liga un poquito La salsa O el O el caldo O el guiso Pero en este caso Como después La vamos a pasar Por un En Mercedes Meteremos la turmix O la pasaremos Por una termomix O algo así Por el estilo Esto ya está Esto ya está Y vamos a coger Las patatitas Aquí con un kilo y medio De patatas Más o menos Que hay Y el poquito De puerro Bueno pues tenemos Crema o sopa Pues bueno Para tres o cuatro veces ¿No? Porque ahora Aparte de la guarnición Esta que vamos a poner Nosotros Como la vamos a servir Nosotros hoy Os daré varias ideas Para que las hagáis También en En casa Y entonces un día Estos días de frío Tonto que hay Que llega uno a casa Con una bolsita De castañas asadas Que la ha comprado Ahí En la rotonda Se las come allí Y después ahora Calentito Allí con la simenea Con la copa Allí sentadito Que ahora Para ponernos a cenar Con un tupper De estos Lo pone Lo pone a calentar Con cuatro cositas Que tenemos siempre Y tenemos la cena Resuelta Pero en un pis plato Perfecto Y ya pues Voy a coger Un casito Para ir poniéndole ya El caldo Primero Lo voy a sazonar un poquito Que no le salga ni sal Ni pimienta Suficiente El caldo este Lo hemos hecho Al limpiar el puerro Al limpiar el puerrecito Pues sabéis que el puerro Bueno pues tiene muchas Muchas cositas ¿No? Del verde ¿No? Pues eso simplemente Hemos cogido Lo hemos lavado bien Y al final Lo hemos Puesto a cocer Y tenemos aquí Un pequeño caldo Vamos que tampoco es Pero siempre aporta algo Hombre Y también bueno pues Como siempre digo La pastillita O de verdura O de pollo O de carne Como queráis decirle ¿Vale? Entonces Lo dejamos ahí Este tipo de ollas Como he dicho antes Son buenísimas De verdad Pero hay que tener Mucho cuidado con ellas Porque aguanta mucho El calor Cuesta mucho En arrancar Pero muchas veces Cuando uno hace Algún guiso Lo deja ahí Lo deja Y lo aparta En el último momento Y hay que tener en cuenta Que esta olla Siempre sigue hirviendo Un ratito más Aquí tenemos Esta pechita de pollo Que nos va a servir Después para guarnición ¿Vale? Se la vamos a poner Para que se cueza ¿De acuerdo? Se va a cociernos aquí Con el caldito Y así pues también Le aporta Ese gustito ¿No? A pollo Que siempre es bueno ¿Vale? Pues entonces Esto está Lo vamos a dejar Hirviendo Digamos Como No sé Unos 15 20 minutitos Aquí Ricardo Que me cuesta Trabajo cogerlo Pues lo voy a poner Así ¿Vale? Ahí está Bueno Entonces Lo dejamos Tapadito Y 10 Unos 15 20 minutos Que se pongan tiernos Una vez que ya Como está hirviendo mucho Y esto le va a dar más fuerza La tapadera La ponemos así En el 6 y 7 Y bueno Vengo Mientras tanto Bueno Pues podemos preparar La guarnición Porque Como es tan sencilla Pues No vamos ni a cortar Me parece a mí Simplemente voy a preparar Un poco la guarnición Que he pensado yo O la idea que yo Os propongo ¿Vale? Esta es la pechuguita De pollo Que está cocida Que hemos cocido aquí ¿Vale? Esta ahí Después la sacamos La dejamos frío Un poquito Y cortamos Digamos Unas tiritas así ¿Vale? Entonces Podemos coger Cogemos Esto es Yo he puesto aquí Por ejemplo Un poco de De fiambre De pavo ¿No? De pavo frío De este Como se llame ¿Vale? Podéis poner jamón Yo Podéis poner Pachuga Podéis poner Lo que más os guste ¿De acuerdo? Pongo aquí Esto Y ahora Como esto tiene ya Su saborcito Y sus cositas Pues cogemos Y la enrollamos ¿Vale? Es súper sencillo ¿No? Vamos hacia otro Muy sencillo No Tiene Y además Que esto Todo el mundo En casa Tiene un poquito De jamón Yo De pavo O de pollo De este O de tranchete Como se llame esto ¿Sí? De eso Podemos poner también Quesito De otro Etcétera 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 Bien Y ya lo tenemos Que condición Más sencilla Y más facilita ¿Vale? Pues ya la tenemos preparada Esto lo voy a pegar Un cortecito aquí Que me lo voy a comer Yo ahora mismo Tengo que ponerla Digamos Así Que quede bonito Perfecto Está rico el pollo Cocío ahí En eso Bueno Ahora la cortamos así Intentar Por ejemplo Que la parte Donde el doblez Este abajo Para que no se Os despegue Pero vamos Esto lo siento Es fácil Muy bien Al platito Y ahora Una bandejita Para colocar La guarnición Y Un poco más Bueno Vamos a poner aquí La guarnición En un platito ¿Ven? Esto se lleva Así A la mesa En un platito Y después Que cada uno Coja lo que quiera O Como lo vamos a hacer Nosotros ya Pero hombre Es mucho más cómodo Llevarlo así Porque aquí Cuando comemos Una sopita de esta Tenemos que tener Está toda la familia Y que nadie Se tenga que levantar Ni nadie tenga que hacer Entonces Esta es la pequeña guarnición Esta que he hecho Creo que está guapa ¿Vale? La vamos a colocar Voy a recoger esto Esto un poquito Y ahora cuando esté Ya la sopita Que le queda 6-7 minutitos La pasamos por la Thermomix Y la tanteamos ¿De acuerdo? Simplemente 5 minutitos ¿Vale? Bueno Pues ya estamos aquí Otra vez Han pasado Esos 15-20 minutitos Que hemos dicho antes La patata ya se ha quedado tierna La pesuguita de pollo Está ya cocida Lo hemos cocido En un 7 más o menos A medio gas Porque por mucho que Quieramos Que se cuesta rápido El tiempo es el tiempo Porque la temperatura Por mucho la fuerza que le dé No No va a subir de temperatura ¿Eh? Eso tenerlo en cuenta Bueno Ahora vamos a sacar La pesuguita de pollo Que pusimos aquí Que la tenemos por aquí Ahora sí Aquí está La vamos a pasar Para poner al frío Para hacer la guarnición Que hicimos antes Metemos en el frío Y como ya la tenemos Bueno Acabó Muy bien Esto lo paramos Y ahora O bien le metéis aquí La batidora Lo batí bien Bien, 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 bien Bien batido O un vazo americano O una termomide esta Como ustedes queráis Eso ya Cada uno que tenga en casa Que lo haga Lo ponemos Si veis que se ha quedado Demasiado caldosa Pues ya depende De la textura Que ustedes queráis Darle Dejamos ir el caldito Y después echamos Más patatitas O lo que ustedes queráis Perfecto Le vamos a poner aquí Un poquitín De nata Esto es opcional A mí me gusta Le da esa redondez A la crema Lo que hace Es Mezclar un poco la grasa Con la mantequilla El aceite Y está rica Pero nata 100% Nata De montar Siempre he dicho Eso Y ahora que tened cuidado Que esto está calentito Vamos a darle Despacito La primera vez Que yo cogí Un aparato de esto Hice pasar Una crema de langostino Le di fuerza Del tirón Y llegó salsa Un aparato de esto Este es el momento De probarla de sal Y si está buena Así hay que rectificarla De algo Cosa más rica Quizás se me ha quedado Un poquitín sosa Se me ha quedado Un poquito sosa Pero bueno Vamos a darle Un poquito más de esa Qué rica está De verdad Perfecto Perfecto Entonces Ahora Voy a cogerla Esto lo vamos a servir Porque yo creo que es mucho mejor Vale Ya se sufre El aparato Y ahora Vemos Lo usamos en la jarrita Igual puede ser Una sopera Puede ser Donde usted Quera Pero así Es muchísimo más cómodo Perfecto Y ahora bueno Por el emplatadito Cogemos Y ponemos la guarnición O como he dicho antes Lo podemos llevar así A la mesa Vale Ahora le vamos a poner unos picatostes También Ahora aquí Un poquitito De cebolino picado Para darle un toquecito Los picatostes O bien Lo ponemos así De guarnición Que también está bien O una vez que Nos pongamos la crepita Se lo ponemos por encima Pero Y un toquecito De aceitito De oliva Para darle ese toque De aceite De oliva crudo Que siempre viene bien Un poquito Nada más Nada pues aquí La tenemos La guarnición La cremita Ahora con el calor Se va a fundir En el queso Este cremoso Y queda una textura Perfecta Yo creo que es Una sopa Una cremita Para tomarla Estos días de invierno Que estamos En casa Mira Que cosa más rica Y a partir de ahí Perfecto Igual que hemos puesto Digamos Igual que hemos puesto El pollo este Con el jamón york Y eso Podemos poner Un poquito De pescado cocido Podemos poner Un poquito De bacalao Podemos hacer Una Digamos Abrir La misma crema Esa un puñadito De almeja Ponerlo Y hacer Una sopita De almeja Riquísima O sea Miles 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 De 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 posibilidades Cuando Si vamos A guardar La crema Es importante No echarle La nata Quiere decir La pasamos La dejamos guardada En el cogelador En el frío Y en el momento Que la hemos calentado Y en el momento Que la vamos a servir Cogemos Y la ponemos En un cazo La ponemos En la termomil Y Le ponemos La nata Y ya la tenemos preparada Pero antes de congelar Nunca Echarle la nata ¿De acuerdo? Bueno Pues hasta mañana Mañana tenemos un conejito Con arroz Bueno De verdad Conejo con arroz Conejo de campo Va a salir un plato Fantástico Venga Hasta mañana Os espero mañana martes Hasta luego Un partidito como siempre ¿Verdad? Sí, sí Chau Chau